Cuando Coldo viene a afiliarse al Partido Socialista de Navarra, pues él viene a afiliarse y me propone crear la agrupación socialista del Partido Socialista de Nubarte. Pues encantado porque en esos momentos no teníamos agrupación y él accede a hacer la agrupación y a la vez es elegido secretario general de esa agrupación y encabeza la lista del Partido Socialista de Nubarte en el año 2011. Como Coldo García colaboraba, colaboraba, quiero decir claro, en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, nunca cobrando ni ha cobrado del Partido Socialista de Navarra, era voluntario, en ningún momento fue conductor del secretario general Pedro Sánchez, ni eso que dicen que amigo íntimo de Pedro Sánchez. ¿No ha vuelto a hablar con él? No. Evidentemente cada vez que estaba con Ábalos, pues muchas veces coincidíamos también con él, porque además era un conductor que le acompañaba a todo. Entonces usted mantiene contacto con el señor Coldo García. Te estoy diciendo que a la vez... Pero solamente en estas reuniones en que iba de acompañante, nada más. Sí. No sabe de las cosas que hace. Evidentemente no.